de las graves inundaciones de hace tres meses en Puerto Carreño piden ayuda urgente. No tienen techo, ni trabajo, ni alimento. Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República asume como propia buscar soluciones para rescatar a más de 200 familias que están en riesgo luego de la oleada invernal en Puerto Carreño. Senadores plantean fórmula para evitar que el alza del precio del petróleo en los mercados internacionales afecte el bolsillo de los colombianos. Avanza en el Senado propuesta para evitar desperdicio de alimentos y mitigar el hambre de muchos necesitados. Grupo de senadores se lanza al rescate de la universidad pública. Piden adicionar 500 mil millones de pesos para la educación superior oficial. El ministro de Defensa insiste en regular la protesta social y dice que es un derecho legítimo de los colombianos. Senado impulsa la economía creativa con proyecto para formalizar la industria musical. El Congreso declaró el tejo como patrimonio cultural e inmaterial de la nación. El Senado abrió su propia agenda cultural. La Biblioteca del Congreso será escenario de encuentros con los ciudadanos para temas artísticos. Es crítica la situación para cientos de familias damnificadas por la creciente del río Orinoco que el pasado mes de agosto dejó 800 casas destruidas. Tres meses después de la emergencia, 200 familias aún viven el drama de la falta de techo y trabajo para poder subsistir. Informe especial. Solo hoy que los niveles de agua bajaron en Puerto Carreño, se conocen las verdaderas cifras de la tragedia por el invierno en esta población. ¿Qué pasó? Hasta aquí llegó el agua. El majestuoso río Orinoco, que separa a Colombia de Venezuela, inundó Puerto Carreño. Los niveles del agua llegaron a tres metros, tapando 19 barrios completos, afectando la zona comercial, hotelera, vivienda y bancos. Perdimos casi todas las cosas. Yo por lo menos perdí el congelador, perdí la nevera, perdí todo. Mejor dicho que prácticamente sin qué trabajar. Por lo menos a nosotros se nos dañaron de camas en adelante. No solo yo, el señor, allí la otra señora, aquí la de al lado. La mayoría, porque como siempre sube a esta altura, y uno, ¡ay no, levantemos! Este año no valió eso. Se dañaron neveras, televisores, se dañó muchas cosas. Camas, por lo menos las camas mías, a mí me tocó comenzar de cero otra vez. Ya la emergencia pasó, ya lograron salvar sus vidas. Ahora les queda sobrevivir y que alguien les dé una mano. Y es que después de tres meses es que empiezan a salir a flote todos los problemas que tienen los habitantes de este sector. Muchos de ellos sin trabajo, sin con qué alimentarse, y solo viven en casas con tejas de zinc, sin agua, sin luz. A la crisis se suma la llegada a Puerto Carreño de 17 mil venezolanos. Va uno a la alcaldía que le den algún trabajo, no lo hay. A la gobernación sí que menos. Entonces, ¿cómo hace uno? ¿Cómo hacemos? No, es que uno tiene que decir la verdad porque eso es así. No se encuentra trabajo aquí. Pero van y se aprovechan de los venezolanos porque vienen del otro lado, con hambre también, y sí les dan su trabajo porque pagan menos a bajo precio de lo que uno tiene que cobrar aquí. Entonces, ese es el problema. Dos mil familias resultaron damnificadas. Cuatro comunidades indígenas, 10 kilómetros de vía, se dañaron. Pues le tocó a uno mismo, a la fuerza, amigo, puede ir contiguiendo plata prestada, como sea. En Puerto Carreño, a las víctimas les faltan alimentos, no hay trabajo, les faltan viviendas y no hay dinero para superar al 100% la emergencia. Representantes de los partidos políticos llegaron a la zona para escuchar a la comunidad afectada. Durante varias horas recorrieron el lugar, se entrevistaron con las autoridades locales y llevaron una voz de aliento a los damnificados. Los senadores de la Comisión de Derechos Humanos del Senado viajaron a Puerto Carreño para solidarizarse con los habitantes de la región, analizar la situación y buscar una solución. En un primer recorrido hicieron un balance de la tragedia. Como por ejemplo, necesitan infraestructura vial, necesitan un hospital digno, necesitan un aeropuerto, pues para poder enfrentar muchas de las necesidades que hay. Y sobre todo también apoyo para el tema del desarrollo del agro. Ver los niños, los adultos, los ancianos, soportando esta tragedia, de verdad que da dolor de patria. Quiero desde la Comisión de Derechos Humanos, pero desde el Congreso, asumir esta responsabilidad, pero también la preocupación que tenemos. También se identificó cómo se ha manejado la ayuda a los damnificados. Uno ver a esos niños en las casas de zinc, con todo el piso embarrado, con los muñequitos ahogados entre lo que queda todavía de los charcos, con las foticos destruidas por la ola invernal, y saber que estuvieron prácticamente 80 días debajo del agua, pues le deja a uno un sentimiento de que hay que hacer algo. Pero ante todo brindarle calidad de vida y garantizar los derechos humanos y fundamentales a esta población. Durante una audiencia, las partes involucradas en esta crisis escucharon a todos los pobladores para producir un documento que logre canalizar las inquietudes de víctimas y autoridades civiles y de esta forma enviarlo al gobierno nacional para gestionar la ayuda a Puerto Carreño. Decretar la emergencia económica para facilitar el desembolso de recursos para obras de saneamiento básico, vivienda e infraestructura es una de las soluciones planteadas por los legisladores. Se necesitan 50 mil millones de pesos. Una vez identificada la problemática, los senadores buscaron puntos en común para darle solución a lo que ocurrió en esta población. Hay que declarar aquí un estado de emergencia de manera inmediata, asumir los recursos que sean necesarios para garantizar el derecho a la vida digna a estas personas que inclusive hasta el día de hoy no tienen agua potable, no tienen los servicios esenciales, los niños no están pudiendo ir a las escuelas y el sistema de salud pues obviamente escaso. Desde el Senado de la República instarán al gobierno nacional para que declare la emergencia manifiesta y calamidad pública y de esta forma gestionar los recursos de forma rápida y segura para salir de esta crisis. Sobre todo me preocupa que en la legislación vigente solo se pueda censar como víctimas a quienes tienen títulos de propiedad y que esos son los que reciben los mejoramientos de vivienda. Cuando la población más pobre, que es esa que no tiene ni siquiera título porque vivía en una casita, en un ranchito hecho de invasión, estén quedando por fuera. Una vez hecho el recorrido a la población afectada y de haber escuchado autoridades de policía, militares, civiles y organismos de socorro, se llegó a la conclusión por parte del alcalde que se necesitarían 50 mil millones de pesos para salir de esta crisis. En esto tenemos alrededor de solamente el municipio más de 37 mil millones de pesos, en vía necesitamos 12 mil millones de pesos, necesitamos 4 mil 500 para saneamiento básico y necesitamos más de 200 viviendas, que es incalculable las pérdidas de todas las casas, que fueron 820 casas que fueron afectadas. Con la tristeza de haber visto las imágenes de estos damnificados en Puerto Carreño, los senadores de la Comisión de Derechos Humanos del Senado regresaron a la capital para iniciar la gestión ante el gobierno central de las ayudas y sacar de esta crisis a los damnificados de Puerto Carreño. Saciar el hambre de muchos necesitados es el objetivo de un proyecto de ley que busca que los alimentos que estén próximos a vencer sean donados. Este proyecto de ley que fue aprobado en primer debate en la Comisión Séptima del Senado busca reducir el hambre en el país. Se calcula que cada 100 familias en Colombia, 40 de ellas en el mejor de los casos se alimentan una vez al día. Es lo que los expertos llaman inseguridad alimentaria. Recuperar esos alimentos que entre la cadena de producción y de consumo puedan ser donados aquellos alimentos que están para el consumo humano, actos para el consumo humano, estamos salvando vidas. reveló que en los últimos años habrían muerto 4.700 niños a causa de la desnutrición, una cifra escandalosa en un país donde se produce todo tipo de alimentos durante todo el año. La red de bancos de alimentos de Colombia tiene afiliadas más de 3.400 organizaciones sin ánimo de lucro. Entonces, a través de estas organizaciones sin ánimo de lucro que se afilian a los bancos, que tienen que cumplir unos requisitos, pues nosotros a ellas les entregamos los alimentos y a través de ellas es que atendemos a 581.000 personas del país. La Iglesia Católica en Colombia es uno de los principales soportes del programa para llevar alimentos a los más necesitados en las ciudades y regiones apartadas del país. Un grupo de senadores trabaja en la elaboración de una fórmula que permita reducir el impacto en el bolsillo de los colombianos por el alza del precio internacional del petróleo. Independientemente del precio del petróleo, tanquear un vehículo se ha convertido en un saque y saque plata para los conductores. Todo el tiempo le están subiendo, esa es la sensación, esto no... y las calles, vueltas, nada. O sea, es una frustración continua. En la fórmula para calcular el precio de la gasolina y el diésel, cerca del 33% de lo que cada ciudadano paga por galón va al estado en sobretasa, impuesto al carbono, impuesto verde, entre otros. Y en toda esa estructura hay una relación directa con los precios internacionales del petróleo. Esta es la razón por la que estos combustibles sean costosos para algunos. Nunca va a bajar la gasolina, me parece a mí. Como materno me toca acostumbrarme, ¿no? Por ello, el senador Luis Fernando Velasco propone una alternativa para estabilizar los precios de esos combustibles. Serían las petroleras las que, de alguna manera, amortiguan el precio interno de los combustibles cuando se dispare el precio internacional del petróleo. Tenemos que pagarle a las petroleras el petróleo que sacan de nuestro territorio, de nuestro subsuelo, se lo tenemos que pagar como si lo trajésemos de Estados Unidos, o sea, cotización internacional. Ellas aportarían al Fondo de Estabilización de la Nación por cada dólar adicional a partir de un precio del barril de crudo de 40 dólares. De esa manera, lograríamos estabilizar y bajar los precios de la gasolina, que el fondo parafiscal no lo paguen los consumidores, sino las petroleras. Una iniciativa que busca aliviar el bolsillo de los consumidores. Y permitirían al ciudadano del común tener unos tiempos para ajustarse a las variaciones de los precios. El senador Velasco busca que el gobierno del presidente Duque y el partido de gobierno se sumen a esta iniciativa e incluirla en la próxima reforma tributaria con una nueva fórmula para estabilizar y bajar los precios de los combustibles. El Senado en las regiones parlamentarios de la Comisión Quinta del Senado adelantaron audiencias públicas en Bogotá, Valledupar y Villavicencio para debatir con la comunidad los pro y los contra del uso del fracking para la exploración y explotación de hidrocarburos en el país. Para que podamos construir una política que permita que verdaderamente las regiones se puedan desarrollar, se sientan beneficiadas, se sientan que se está haciendo con la mayor responsabilidad y que se garantice los derechos a la vida, al agua, al medio ambiente. Y sobre ese tema fue radicado en las últimas horas un proyecto de ley que busca centralizar en la ANLA la expedición de licencias ambientales, trámites y permisos también para proyectos de interés nacional. El objetivo es agilizar los tiempos de entrega, minimizar trámites y también evitar la corrupción. Hay preocupación en el Senado por el presupuesto asignado a la educación pública superior para el año 2019. Legisladores de la Comisión Tercera aprobaron una proposición para incrementar en 500 mil millones de pesos los recursos para este sector. Rectores de universidades públicas llegaron al Senado para pedir a los legisladores que se han asignado más recursos. Aseguran que el presupuesto para el año 2019 que actualmente se discute en el Congreso es insuficiente para cubrir las necesidades de funcionamiento e infraestructura. No hay un solo peso para las universidades públicas, sino que es cierto hay una adición para la educación en su conjunto, pero para el sistema universitario estatal no existe un solo peso en este momento y es la preocupación que tenemos y es lo que hemos venido divulgando a nivel nacional. Son muchos los jóvenes que demandan hoy una educación de calidad, pero las 32 universidades públicas que existen en el país aseguran los rectores no tienen los recursos para recibirlos. Prueba de ello la semana anterior tuvimos un proceso en donde se presentaron cerca de 50 mil jóvenes no solamente Antioquia sino también de muchas partes de Colombia y lamentablemente dada nuestra capacidad solamente podemos recibir el 10% de eso. Ante la petición de los rectores los senadores integrantes de la Comisión Tercera aprobaron una proposición para que sean adicionados 500 mil millones. Eso hizo que todos los integrantes de la Comisión Tercera del Senado firmaran una proposición en tal sentido que se la van a presentar a la Comisión de Ponentes del presupuesto del 2019. Pedirle al Gobierno Nacional que se le incluyan cerca de 500 mil millones de pesos para tratar de mitigar el gran déficit que tiene las universidades públicas. Senadores de la oposición pidieron además que de los 3.5 billones que se le están asignando al presupuesto de defensa se reasigne un billón para que se cubra el déficit de las universidades públicas. Con el consenso de todos los partidos senadores de la Comisión Primera aprobaron en primer debate la reforma política. Lista cerrada para elecciones locales del próximo año y la eliminación del Consejo Nacional Electoral serán algunos de los cambios a la forma de hacer política en el futuro. Luego de una semana de estudios, análisis y debate la Comisión Primera de Senado llegó a un consenso en lo que sería la futura reforma política en pro de la democracia y el bienestar del país. De forma unánime fue aprobada la iniciativa que contempla las listas cerradas. Hemos coincidido en algunos temas básicamente en la lista cerrada equidad de género financiación por parte del Estado corte tribunal electoral. También se plantea la participación de la mujer equitativamente en los cargos de elección popular y públicos. También hemos hablado del voto obligatorio que creemos que va con las medidas que se tome de parte de las listas cerradas y de la financiación estatal. También hay consenso en que la reforma si se saca adelante se aplique desde el año entrante. Esta aprobación contempla la reforma al Consejo Nacional Electoral. Por ser una reforma legislativa tendrá que surtir ocho debates cuatro en Senado y cuatro en Cámara para posteriormente ser sancionado como ley de la República por el presidente. Varios senadores de la Comisión Segunda del Senado insistieron en que la protesta social es un derecho ciudadano consagrado en la Constitución. El ministro de Defensa cuestionado por una afirmación semanas atrás insistió en la necesidad de reglamentar la protesta social. Durante el debate senadores destacaron la importancia de la protesta social pero la necesidad de reglamentarla. Y allí lo que se busca es que sea garantizado el derecho a la libre expresión el derecho a la circulación el derecho a la protesta y el derecho a la libre movilización de los ciudadanos. Se respete un derecho que hay a la protesta social a la movilización pero también que se respeten los derechos de quienes no son manifestantes. aseguraron los senadores que la protesta social no puede estar acompañada de actos que afecten los derechos de otros como los bloqueos. Y los bloqueos sí le hacen mucho daño no solamente a los empresarios también a los pequeños empresarios y a los propios campesinos que no pueden sacar sus productos a las ciudades. El ministro de Defensa aseguró que su afirmación el mes pasado sobre que la protesta social estaba infiltrada por mafias fue sacada de contexto. Sobre un punto específico yo he podido hacer generalizaciones sobre un lugar específico del territorio nacional y concretamente un área del departamento de Nariño claro que hice ahí una generalización pero yo no hice una generalización sobre todas las protestas que hay en el país. Senadores aseguraron que estas palabras hacen daño al derecho a protestar. Una democracia tiene como uno de sus baluartes la protección y la garantía de la protesta social y ciudadana. El lenguaje público es un lenguaje que debe ser responsable. Lo que hemos dicho nosotros es que cada vez que un funcionario público hace aseveraciones genéricas tan irresponsables como las que ha hecho el ministro pone en grave riesgo o aumenta el grado de riesgo de los líderes sociales. El senador indígena Feliciano Valencia aseguró que cuando se realiza una protesta o minga son cuidadosos para que no se infiltren grupos criminales. Es una decisión política del movimiento indígena de las autoridades y las comunidades no permitir que grupos personas intereses se metan a nuestras propuestas para desestabilizarla o desarmonizarla. Se inició de manera informal en el Senado de la República lo que sería la reforma a la justicia. Hasta hoy son tres los proyectos radicados en el Congreso para tal fin. Uno es la iniciativa del gobierno otro presentado por la senadora Paloma Valencia y un tercero presentado por cambio radical. Para el centro democrático la justicia debe ser igual para todo ciudadano. La iniciativa presentada la semana pasada por la senadora Paloma Valencia también entrará en discusión. Para lo que se ha llamado los funcionarios de cuello blanco los aforados no siga siendo una justicia exclusiva. Yo quiero ver a todos los altos funcionarios teniendo la misma justicia que el ciudadano corriente. El gobierno nacional plantea reformar la justicia con un proyecto de acto legislativo y una serie adicional de medidas administrativas y legislativas. y este gobierno entiende la reforma a la justicia como un proceso no se agota con la presentación del acto legislativo. En la iniciativa de cambio radical el sistema judicial precisa de más recursos para contratar más jueces fiscales ampliar y mejorar la infraestructura y capacidad resolutiva. Si de verdad queremos que esta reforma le sirva a las personas que acuden a la justicia para resolver sus problemas pues hay que destinar más dinero porque es que solo se destina 1,4% del presupuesto es ridículo es pírrico. En todo caso según los senadores cualquier ajuste debe estar encaminado a resolver de manera oportuna y eficaz las problemáticas de la ciudadanía. Todos los colombianos comprendemos que la justicia en Colombia no está funcionando que hay 98% de impunidad que la congestión en los juzgados es enorme que hay presos que llevan años sin que hayan sido condenados. A partir de la próxima semana iniciarán formalmente en la comisión primera los ocho debates del trámite legislativo correspondiente a la reforma a la justicia. Durante ese debate se escucharon varias propuestas para modificar y hasta limitar la tutela y sus implicaciones en el país. La norma que ha permitido a miles de ciudadanos hacer valer sus derechos se mantendrá intacta. El año pasado se presentaron cerca de 800 mil tutelas el 70% de ellas fue para hacer reclamos médicos pensionales y peticiones de información situación que evidencia carencias en algunos sectores del Estado y resalta la importancia de esta herramienta jurídica como alternativa ciudadana. La tutela es considerada como la gran conquista de la constitución de 91 mecanismo que le ayuda a los ciudadanos a hacer valer hasta sus más básicos derechos. La gran virtud de la tutela es que la puede impulsar cualquier ciudadano sin necesidad de un abogado tiene una solución muy rápida de solo 10 días ante cualquier juez. En las últimas horas y casi por unanimidad el Senado se plantó en que la tutela no se toca. Para los senadores la tutela no se debe ver como la mala del paseo sino como una acción que está al alcance de los ciudadanos y que más bien se intervenga por ejemplo a las EPS que no presten los servicios adecuadamente. El lunes en la tarde se reunirá la mesa directiva del Senado para decidir si admite o no la solicitud del Polo Democrático de adelantar un debate de moción de censura al ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla. Se reunió la mesa directiva del Senado y los dos vicepresidentes tanto el doctor Pulgar como la doctora Angélica han solicitado leer el estudio jurídico que sustenta mi posición y el lunes nos volvemos a reunir a las 4 de la tarde para tomar una decisión en un sentido o en otro de tal manera que la decisión que será si procede o no procede la proposición que ha sido presentada por el doctor Robledo y otras personas. Parlamentarios del Centro Democrático y líderes de esa colectividad se reunieron en el Capitolio Nacional para alinearse para alinearse con el gobierno del presidente Iván Duque en lo que se refiere a la agenda y trámite de iniciativas gubernamentales en el Legislativo. Bajar a nivel regional lo que hace el gobierno y lo que hacemos como bancada de gobierno para mostrarle a los colombianos que Iván Duque y el Centro Democrático cumplen las promesas que hicieron en campaña. Fue presentado en el recinto del Senado la cartilla La Igualdad comienza en el presupuesto. Representantes de varias organizaciones de mujeres asistieron al evento para intercambiar experiencias sobre el papel que tiene el Congreso en el estudio del presupuesto general de la nación con enfoque de género. Este encuentro es importante porque es como un intercambio de saberes con personas que han manejado muchísimo el tema y que nos vienen a transmitir la importancia de la equidad de género vista desde el ángulo de la economía. Los presupuestos públicos nos dicen hacia dónde van las prioridades del Estado y el incorporar el enfoque de género a esta mirada contribuyó mucho porque nos ayuda a primero ver en dónde están las desigualdades en dónde están las brechas en dónde son esas áreas en donde necesitamos mejorar la inversión pública. Impulso desde el Senado a la economía naranja un proyecto diseñado por la Universidad Autónoma Latinoamericana fue radicado en el Congreso para formalizar la industria musical. La norma busca establecer una cuota artística nacional de al menos el 30% en la contratación estatal y privada. El proyecto establece que toda licitación o contratación directa de planes, proyectos o programas culturales debe tener como mínimo el 30% de participación de artistas colombianos. Los colombianos vivimos, sentimos y expresamos a través de la música y nuestros artistas por supuesto tienen derecho no solamente a vivir de la música sino a vivir dignamente, a ser empresarios musicales. El proyecto busca también regular la conformación de sociedades y gremios de la industria musical y velar por los derechos de autor. Le preguntan usted qué hace y dice soy músico le ponen una X grande y en otros países no es así necesitamos que el músico sea reconocido. Con este proyecto asegura el senador Valencia se fortalece el fortor nacional uno de los pilares de la economía naranja propuesta por el presidente Iván Duque. El juego del tejo fue declarado por el congreso como patrimonio cultural e inmaterial de la nación también conocido como turmequé esta práctica que data desde hace 500 años se conserva como una de las principales atracciones en varias ciudades del país en torno al cual se reúnen amigos y vecinos. Y hay homenaje al cantautor Wilense Rodrigo Silva del dueto Silva y Villalba. El evento es el primero de una serie de actividades que se realizará en el senado en la biblioteca del congreso de la república. Allí se desarrollará la agenda cultural del senado para propiciar el encuentro entre el legislativo y los ciudadanos. Con esta nota los invitamos a nuestra emisión de la próxima semana. ¿Nos vemos? Claro que sí, nos vemos. Las puertas de la biblioteca del congreso de la república se abrieron para homenajear al maestro ivaguereño Rodrigo Silva Ramos, uno de los líderes del dueto Silva y Villalba. Un evento de entrada libre respaldado por la mesa directiva y la presidencia del senado cuyo único propósito es rescatar el legado folclórico de este artista conocido como el mariscal de la hispanidad. Rodrigo Silva representa esa gran tierra una de las más brillantes en el campo de la música y de la cultura. Pensamos que es el momento para decir que lleguen más artistas que lleguen más nombres que lleguen más personajes que a nombre de las regiones que a nombre de las culturas aproximen al senado con la comunidad. La cultura se produce en el territorio y por eso la mejor representación la más legítima la más democrática es la del congreso de la república. Las más bellas canciones grabadas del maestro Silva sonaron en el recinto para darle vida al desarrollo de la jornada. Periodistas músicos estudiantes asistieron para aplaudir a un artista que dejó en alto en sus 47 años de vida artística la herencia y las tradiciones de nuestro país. Si pasas por San Gil amigo mío por las bravas tierras de Santander ahí tu paso al deter al mirar a San Ponce en su rauto transcurrir.